Señores les contaré lo que en presidio pasó Un emigrante fue muerto Villanobos lo mató El año que sucedió Extiende al norte pasó Pero por su mala suerte Un federal lo aprendió Era el sheriff mayor Hombre de mal corazón Que a la gente mexicana Le tenía cierto rencor Cuando lo llevaban preso A Marfa se dirigía Y en un lugar de la sierra Este caso pasaría El sheriff le decía Tu vida ya va a acabar Contigo ya llevo siete Y ya comienza a rezar Villanobos desposado Muy pronto se decidió Rodeándolo por el cuello Como pudo lo asfixió Bajando de la patrulla A la ladera empujó Y el carro con el sheriff Ahí en el fondo quedó En México él ya se encuentra Con cargo en la federal El gobierno americano No lo logro capturar Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video